Y se llama el Toro Meco y dice... ¡Y eso! ¡Venga, venga! ¡Ahora lo aprimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, monta! ¡Ay, monta! ¡Ay, monta! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue, compadre! ¡Venga! ¡Eso! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Y ahí le va otro verso, primo! ¡Échatelo, échatelo! ¡Dice! ¡En la punta de acá del cerro! ¡Este que está acá atrás! ¡Este que está acá atrás, madre! ¡Tengo una chiva amarrada! ¡Y cada vez que la voy a ver! ¡Ahí está! ¡Sécale, dice! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eso! ¡Puro estilo privado, viejo! ¡Eso! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡Zapateles, zapateles, bonito! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando! ¡Luis! ¿Qué pasó, compadre? ¡Con este piso famoso! ¡A ver! ¡Y ayer pasé por tu casa! ¿Y qué pasó, compadre? ¡Y olí a mayonesa! ¡Ajá! ¡Me asomé por tu ventana! ¿Y qué pasó? ¡Y te estaba haciendo un sándwich! ¿De qué, compadre? ¡De la despensa, compadre! ¡De la de Otis! ¡Ah! ¡Y de las semitas, compadre! ¡Se llama arriba mi chácara, dice! ¡Eso! ¡Y ahí monta! ¡Y llega la monta! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Se va! ¡Se va, compadre! ¡Y ahí se va y se fue! ¡Eso! ¡Venga, abrigo! ¡Eso! ¡Y el caballo! ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡Venga, abrigo! ¡Venga, abrigo! ¡Eh! ¡Oye, cachero! ¡Échale ese bajo! ¡Eh! 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 Gracias.